Bueno chavales, estoy aquí que ha venido a ayudar a charlotte, he encontrado un alce. Tocalo. No muere de esto, pero claro, este es un alce normal, es que siempre acabo viniendo a ver si... Mira, aquí sí que está. Pues vamos a ver si podemos hacer esto. La otra vez cuando llegué aquí se me jodió, porque además vienen los putos cazar recompensa. Y ahora, aquí, aquí, aquí se me jodió. Mira, hasta aquí no había llegado. La otra vez, perfecto. Pelo. Como no sea ese que veo ahí... No, ahí está. Ya estoy sin vida, tú. Bueno, esta vez sí he logrado el alce gigante este. Muy bonito, un blanco. Coger, dices tú. Es enorme, ¿eh? ¿Y ahora qué? Bueno, quería pillar otro animal raro de estos, porque el zorrete también se me escapó. Podemos cargar este. Vale. Vale, vamos con nuestra amiga. Esto en el mapa aparece de alguna forma. Está chavo. El otro se va pescando. Tengo una pereza de estar 20 horas pescando. A ver si sale un pedo grande. Bueno, a ver que ha pasado a la señora. Voy a frenar. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Hola. ¿Cómo te sientes, ma'am? Mucho mejor que lo he sentido en un tiempo. Si no hubiéramos a ese rabeza, no creo que lo hubiera logrado otro día. Pero te pareces mejor. Me pareces mejor y determinada, gracias a ti. Y si voy a aprender a hunt, pensaba que era el momento de aprender cómo usar la arma de Cal. correctamente. ¿Y cómo está funcionando? Bueno... Vamos a decir que mi pereza está mirando decididamente incómoda. Lo agarra como un bazooka. Por favor. Por favor. No. 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 No es fácil. 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 No me había acercado tanto en todo el día. No. No pasa algo. No pasa algo. No. 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 Pues no parece que seria la mejor cosa para tiastron. ¿Habし? Ok, es mi golpe. ¡Bum! ¡Le dio! ¡Ahora caza a la rata! ¿Qué puedo decir? Gracias. Todavía tengo algunas de las ratas que he salido. ¿Puedes acompañarme por una comida? Es lo menos que puedo hacer. Bueno. Pues nos quedamos a cenar. Yo voy a alguna vez al legendario. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Ya venían a seguirme? Me cago en la puta. Estoy en medio de una misión. Dejadme en paz. ¡Vale y tomate un sato en la mesa! La comida está casi terminada. Espero que no se me líe. Pues claro. Fue super amable. Buen apetit. Buen apetit. Por favor, disfrute. Y te agradezco de nuevo por todo. Estoy realmente agradecida. No, fue nada. Estás un buen hombre. No. No. No sé realmente a mí. Hay siempre más que encontrar en nosotros mismos. Me ayudaste a ver eso. Mi esposa, Cal, era tan optimista. Lo encontré muy contagioso. Pero hay una línea fina entre optimismo y naivete. Bueno. Estas dos nacidas con una esposa de oro. Banquets, butlers, valets... Suena terrible. Estaba solo... ...cantilante. Tiene tantas personas. Estaba... ...cantilada por esto. Mi padre era muy... ...fresente. Y luego llegamos aquí y me fui incantilada por esto. Y ahora me imaginé a mí. Estaba haciendo productos frescos. Sipiendo el vino de casa... ...escribiendo una gran novela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estoy enfermo ya, pues estoy jodido ya. Estoy jodido ya. Esta se ha ido a cazar, sí. Pero vamos, que por ahora no tengo más misión. Pues nada. No, 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 no. No sé, no sé qué hacer. Me queda Dutch, al lockay. Y nada más. Aquí la reserva, el fuerte. Pues nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver qué hacen aquí. Me inventaron a matar otra vez. cocinamos algo e intentamos ir a la que hay bueno está interesante pero es que total ya no, la pasta no la necesito para nada o sea, todas las compras las tengo hechas lo único sería pagar para que no me busquen catar recompensas pero sinceramente le da más emoción a todo para mí, para mí es más entretenido voy a comer esto a ver si lo he recuperado un poco pero está en la puta mierda bueno y ahora iré donde este y supongo que hay otro capítulo nuevo ya con la misión de Dutch así que igual terminamos aquí por hoy cocinando después de haber ayudado a Charlotte y nada, nos vemos hasta pronto adiós y Gracias por ver el video.